Estamos haciendo chorizos en tomatado Chorizo grisado en tomate Choricitos en tomatado Frijolito refrito Chocolate Chocolate y sultana Choricitos en tomatado Y frijolito Y aquí Ahí estamos Hirviendo los frijoles Sopita de frijoles Frijolitos refritos Choricitos Choricitos dorados con tomate Chocolate Y aquí le voy a hacer unas pechulitas de polvo Gracias por ver el vídeo Gracias.